La verdad que el resultado ha sido muy positivo, se ha hecho eco de toda nuestra propuesta, ha entendido nuestra situación y con el compromiso de hacer las gestiones que correspondan en Nación, así que nos vamos muy conformes. La verdad que en medio de esta crisis, de esta emergencia sanitaria, donde la prioridad es la salud pública y donde estamos todos afectados y el comercio en este caso en particular que a mí me toca representar, nos vamos con una visión muy positiva por la acogida que hemos tenido de parte del señor gobernador a todas nuestras propuestas e inquietudes. Y bueno, entre los planteos que corresponden a nivel nacional es la solicitud de gestión de prórroga de vencimiento de los chiques diferidos, porque la mayoría de los comerciantes nosotros ya tenemos todo prechequeado nuestra mercadería hasta el mes de julio, con lo cual tenemos vencimiento en el mes de marzo, a los cuales no vamos a poder cumplir y no vamos a poder asumir el pago de esos vencimientos. Entonces, la idea es de que se gestione ante el Banco Central, que se prorrogue los vencimientos de todos esos chiques diferidos por lo menos por 60 días. Al igual que toda la cuestión de cargas tributarias, impositivas, la solicitud por medio del Banco Nación o el organismo que se crea conveniente de alguna línea de créditos a tasa cero para poder asumir el pago de sueldos, alquileres, que hoy en día para nosotros es fundamental, porque nuestros empleados necesitan cobrar, necesitan vivir, es de carácter alimentario, o sea que tenemos que darle algún tipo de solución. Después también pudimos hablar de cuestiones como los pasos a seguir ante esta pandemia. Nosotros ya ayer a la tarde nos expresamos desde la Cámara que sugeríamos a todos nuestros socios el cierre de los negocios a partir de hoy hasta el día miércoles en principio, y de ahí evaluar los pasos a seguir en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.